Om Namaste En este vídeo vamos a hacer una pequeña presentación del yoga de las tres fes Sradha Traya Vihava Yoga del capítulo 16 del Bajavada Gita, el penúltimo En este penúltimo capítulo del Gita se inicia con una duda de Arjuna sobre la explicación, sobre Shastra la conducta de los dignos o de los rectos que le dio Krishna en nuestros últimos versos del capítulo anterior el yoga de la herencia divina y diabólica ¿Qué le ocurre a quienes no aceptan la autoridad de Shastra, las reglas pero sin embargo actúan con fe? A lo largo de este capítulo Krishna responderá a esta importante duda de Arjuna además, reflexionará sobre los tres tipos de fe la Sradha, el Yajna, el sacrificio, la austeridad, tapas o la caridad, dana en función de cómo son realizadas así como las consecuencias de realizar un trabajo sin fe Vamos a estructurar este capítulo en diferentes bloques En el bloque número 1, entre los versos 1 y 3 encontramos la definición de los tres tipos de fe en función de las gurmas La duda de Arjuna era ¿Cuál es entonces, oh Krishna, el estado de aquellos que abandonan la regla Shastra y aún así permanecen con fe? ¿Es Satwa, Rajas o Tamas? Esta duda era razonable ya que puede haber personas que no hayan leído las Shastras ya sea por indiferencia de competencia o cualquier otra razón y sin embargo creen en un poder superior y llevan a cabo alguna forma de adoración y realizan sacrificios, Yajna Estos hombres son diferentes del tipo demoníaco descritos en el capítulo anterior porque este último niega por completo la existencia de un poder superior Estas personas tienen fe pero no están conformadas con las Shastras Krishna le respondió que la fe de estos hombres que nos siguen el Shastra dependerá del carácter innato de cada hombre Sattvika, Rajasika o Tamasika pudiendo ser la fe de tres tipos definidos por sus gurmas Yo os leo los versos 2 y 3 Inherente a su naturaleza triple es la fe de los hombres Sattvika, pura Rajasika, apasionada o Tamasika, oscura La fe de cada hombre está de acuerdo con su carácter innato El hombre está hecho de fe Cualquiera que sea el objeto de su fe aún así es él El siguiente bloque lo encontramos entre los versos 4 y 6 y se centra en analizar las tres formas de adoración y la austeridad, las tapas contraria a las reglas, a los Shastras y Krishna explica que el hombre puro, el Sattviko, adora a Dios pero el Rajasika y el Tamasika y cito el verso número 4 adoran a los fantasmas y a las huestes de los espíritus de la naturaleza A continuación Krishna se refiere a la práctica de la austeridad contraria a los Shastras y os leo el verso número 5 Aquellos hombres que ligados a la pretensión y a la arrogancia poseídos por la violencia de la lujuria y la pasión practican crueles austeridades tapas no mandadas por los Shastras Y explicó que como el Señor mora en el hombre en su corazón si éste se tortura con austeridades contrarias a Shastra entonces también le torturan a él y lo encontramos en el verso número 6 Mientras torturan los diversos elementos que componen sus cuerpos también me torturan a mí al yo morar en ellos Conócelos por ser de impíos propósitos Fijaros que el Gita insiste en que tú como buscador sigas los Shastras para la base espiritual No se deben emprender austeridades que estén prohibidas por ellos Son sólo tipos de tapas tamásicos y rajásicos totalmente negativos Es decir, el verdadero objetivo, el fin de la austeridad debía ser la purificación de la mente y no la tortura del cuerpo El siguiente bloque lo encontramos entre los versos 7 y 10 y está relacionado con los tres tipos de alimentos Y Krishna explica que en función de las tres gunas y el Shastra los tipos de alimentos de sacrificio de austeridad y de caridad Por ejemplo, en el verso número 7 leeremos El alimento que cada uno aprecia son tres tipos También lo son el sacrificio, la austeridad y la caridad Escucha como difieren Y en los versos 8 a 10 Krishna se refiere a los tres tipos de alimentos en función de las gunas Aquellos alimentos que suman años a la vida que dan vitalidad, fuerza, salud, felicidad y apetito que son sabrosos, ricos, con sustancia y agradables son queridos por los sábicos Os leo un comentario de Swami Vinya para que se hagan al respecto Dice, la naturaleza sábica sólo saborea alimentos puros y agradables como se describe en este verso La comida tiene una relación directa con la vida espiritual No es un asunto despreciable como imaginan algunos Todos sabemos que cuando se toman alimentos impuros y ofensivos la mente reacciona inmediatamente generando tendencias sensuales, irritabilidad, ira, etc. El siguiente bloque está entre los versos 11 y 13 y se refiere a los tres tipos de sacrificio de Yajna Por ejemplo, en el verso 11 dice El sacrificio sábico cuando se ofrece voluntariamente como un deber sin el deseo por sus frutos y de acuerdo con la regla, con Shastra Y entre los versos 14 y 19 se refiere a los tres tipos de austeridad o tamas Y os traigo por ejemplo el siguiente verso Homenajear a los dioses, a los brahmanes, a los gurús y a los sabios Pureza, rectitud, brahmacharya y a imisa constituyen la austeridad del cuerpo Aquellas palabras que no causan daño que son verdaderamente amorosas y afables y el estudio espiritual constituyen la austeridad del habla Serenidad, bondad, silencio, autocontrol y pureza de espíritu constituyen la austeridad de la mente Y Krishna matizó que sin fe, sin devoción, sin bhakti ni esperando el fruto de las acciones, el karma yoga esta triple austeridad, el cuerpo, palabras y mente no puede ser sábica Y os leo el verso 17 Esta triple austeridad practicada con una fe perfecta por el hombre quien no desea los frutos y que es disciplinado se dice que es sábica Con una estructura similar entre los versos 20 y 22 analizaros tres tipos de dana, de caridad y os leo el verso número 20 La caridad practicada como un deber sin esperar nada a cambio en el lugar y momento adecuado y a la persona adecuada se dice que es sábica Es decir, todo hombre debería ofrecer la caridad como un deber sagrado y no para ganar honor o fama Entre los versos 23 y 27 encontramos una referencia a la grandeza del conocido mantra es la Omtatsat Krishna revela la grandeza del Omtatsat Lo infinito es la verdad El triple nombre de Brahman Es decir, la suprema verdad absoluta el origen de todo Y os leo Omtatsat ha sido declarado como el triple nombre de Brahman y por ese nombre fueron creados los antiguos Brahmanes los Vedas y los sacrificios Krishna afirmó que todos los ritos del sacrificio, caridad y austeridad son realizados siempre con forma en la regla con Om siempre en los labios y nos reveló la importancia de tat, constancia y sat, bondad Os leo los versos 25 y 27 pronunciando tat y sin el deseo por los frutos de los diversos ritos de sacrificio, austeridad y caridad es realizada por aquellos que buscan la libertad Sat, la bondad se usa en el sentido de realidad y bondad, efectivamente Sat también se usa en las acciones hermosas La constancia del sacrificio, la austeridad y la caridad se llama Sat y todo un trabajo para conseguir esos fines también es Sat La enseñanza de estos últimos versos es clara debemos realizar las acciones con un espíritu de completa dedicación a Dios es decir, el karma yoga según Gandhi En el siguiente bloque es el verso 28 que se centra en Asat es decir, el error de practicar el sacrificio caridad, austeridad, sin fe y os leo y Krishna finaliza ya este discurso afirmando la inutilidad del sacrificio de la austeridad o de la caridad Asat Cualquier cosa que se haga sin fe por el camino del sacrificio de la caridad o de la austeridad o de cualquier otro trabajo se llama Asat no sirve para nada ni aquí ni en el más allá muchas gracias Namaste Asat 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 Asat